¡Felicidad de la cabra mecánica! ¿Qué canción estoy haciendo? Bob Dylan, bro, Blowing in the Wind Pues Leona Lewis La de Keep Bleeding Ah, de Asobisexo y es Thursday Camino de brujo Bastardo Nuestro poder de Murphy Ay, una de Inflames, pero ahora no me acuerdo como se llama, ¿por qué? Enter Tragedy No escucho canciones, son audiolibros Estoy oyendo el libro durante The Universe of Universes presents phenomena of deity activities on diverse levels Pista 17 Si no queréis sacar dinero en el rap No saquéis disco Vuelga tu promo en internet y listo No enseña otra I've got you under my skin Anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice Uuuuuhm Soviet No, let's finish time I want a solution Instant Replay de Dan Hartman La canción que estoy escuchando Chris Brown ¿Qué? ¿Qué? Una de Ramones No sé cuál es ahora Ay, ay Let's go Ay, ay Let's go Ay The moment in the J9 ¿Qué? ¿Pink Pink Who knew No foto ¿No? Si alguien te ha dicho tres años de ahora Sería un poco más Los pechis, la la de los míos Pues ahora fue un momento de la Tam Tam Gow Canso el onanista de la caja de sorpresas Bueno, yo voy a ponerme una hora Into the night Pues te he comido ¿Me estás grabando? Bueno, es de Carlos Santana y el otro no se viene No, no, lo siento, tengo prisa Tanta prisa para qué Para llegar a ninguna parte Explosión en el cielo Your hand in mine YDI, Beatles and Stones Ahora vivo de esto, todo aquí La peña de la clase entonces se reía de mí Y ahora yo vivo Y ellos tienen que sobrevivir Con un jefe, un curro ¿Qué horario? El juego Digital Ems Aquí se escucha de todo Marquette Jackson, Requetón, Flamenco Para variar Venga, gracias Chao Marquette Jackson, Requetón, Flamenco